¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las noticias que están transformando a miles de hogares de nuestro estado. Comenzamos con los detalles. Mire, hay casos de personas que por su delicado estado de salud y la falta de recursos económicos no pueden acudir a los hospitales a recibir atención médica, haciendo más complicado su escenario. Así le ocurría a este hombre, vecino de la colonia Ampliación El Verde de Zacayetano. Con un cuadro de diabetes y sus consecuencias, este hombre se encontraba desesperado. Tengo las llaves que me salieron ahí y luego pues no, pues yo a veces, yo que tenía el corazón más grande. Pues malo, malo, yo no podía respirar ya nada. Pues tengo que ir hasta allá, yo no tenía ni cómo ir. Esta mujer tuvo que andar consiguiendo dinero para llevarme allá a la carne, a la radiografía, pues aquí del pecho. Pero la familia se enteró de un programa denominado Vamos por la Vida, el cual promueve el DIF estatal y ahora este hombre empezó a recibir los beneficios de que un doctor lo atienda en su propio domicilio. Pues yo recibí eso del doctor que me vino a ver y me hizo una curación también, ¿verdad? Y me revisó, me dio medicina para darme lavandas y gasas y vendas, pues. Y ya, pues ya estoy haciendo eso también, él mismo me vendó y me curó. Y yo estoy muy agradecido con eso que me está apoyando él. En el domicilio de Adelaida Mancillas estaban preocupados porque el jefe de familia tenía varios meses sin trabajar. Por consecuencia, el impacto económico se dejaba sentir en el hogar. Ahorita mi esposo no tiene trabajo y este, pues no, o sea, él es el sustento de la casa. A veces no tenemos que comer, este, a ver, como de hecho ahorita tengo a mi hija enferma y pues no la puedo llevar con el doctor, pues porque no hay dinero, no, o sea, no tiene trabajo mi esposo. Aleida buscó apoyo para emprender un pequeño negocio y de entrada recibió un triciclo que ya tiene en su casa. Y, este, me entregaron un triciclo. Mi venta son papitas. Voy a dorar papitas y me voy a ir en el triciclo a ponerme en un lugar, este, estable y vender papas. Y, gracias a Dios, pues, con la ayuda que me han dado, este, pues parece que vamos a empezar a salir adelante. Con la responsabilidad de mantener a cuatro hijos que estudian, asumir todos los gastos del hogar y la ausencia de un esposo que un día se fue de la casa, María Esther Lara, hace milagros estirando los ingresos que obtiene. Vivo sola con mis hijos, tengo cuatro hijos, este, son, uno es universitario, el otro salió de la prepa y tengo dos en secundaria, con una niña y una niña. Soy madre soltera. ¿Desde hace mucho que los cuida usted? Tengo diez años. Me quedó muy chiquita mi niña, de cinco meses. Nos dejó el papá de ellos. ¿Y nunca ellas hizo cargo de...? No. Muy duro, muchísimo, porque tengo dos, dos chiquitos casi juntos. Tenía año y medio mi hijo cuando me alivié de la niña. Y, este, pues, a los cinco meses quedar sola, no te imaginas que duro. En su vivienda de la Colonia 2 de Agosto, esta mujer recibe la sorpresa hasta la puerta de su casa, cuando llega un cargamento de abarrotes que previamente solicitó en audiencia pública. El material servirá para surtir su tienda y, claro, para que María Esther continúe sacando adelante a la familia. No, no pensé que fuera nada. Yo le decía que, pues, lo que queríamos es trabajar. Yo siempre me empeñaba a mis hijos a trabajar. Ahorita me los llevo al tianguis, le pongo su puestecito. De lo mismo era lo que yo le decía, que ocupábamos mercancía para trabajar. Yo le, pues, le platiqué mi situación, que tenía ganas de surtir mi tiendita, de la cual, este, mantengo mis cuatro hijos. Les doy estudio, les ayudo en todo, ellos dependen de mí completamente. Y ella me, pues, me manda este apoyo, para mí es una sorpresa. Pues, me manda, me manda abarrote, abarrote de todo, avena, harina, leche, jabón, este, atún, sal, abarrote, lo que es abarrote en general. A quien le ocurrió algo parecido es a doña G. Noveva Cabanillas, vecina de Francisco I. Madero, mejor conocido como Puga. Hace no mucho tiempo, su esposo regresó de trabajar de los Estados Unidos, pero, en vez de llegar con su esposa, se fue a otro domicilio. Pues, ya ve que ahorita está muy caro y estoy sola aquí, para salir adelante con mi nieta, ¿qué ves ahí? Estoy separada de mi esposo. Este vino del norte y vino, pues, ya nos acomodamos, yo creo. Y ya ves que cambia la gente cuando se va para allá, para el norte. Ahí cambió un poquito. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Pero doña Genio dice que la realidad hay que enfrentarla como venga, así que decidió solicitar apoyo para surtir su negocio de abarrotes y la respuesta le llegó hasta las puertas de su propio domicilio. Mercancía para mi tienda de abarrotes. Porroyo, jabón, sopas, suavitel, frijol, aceites, pues, chocomil. Pues, varias cosas útiles para mí y para la gente también. ¿Dónde se viene a surtir un poco más su negocio y a buscar crecer? Sí, a Dios, así es. Y para seguir adelante, luchando, ¿verdad? Tal vez usted recuerde el caso de los integrantes de la familia Escobar Verdías. Sí, los que han atravesado episodios críticos como el pasar un par de días sin comer, además de sufrir los estragos de vivir en esta humilde vivienda al norte de Tepic. La familia ha venido recibiendo una serie de apoyos institucionales. Entre los últimos beneficios recibieron un triciclo con el que recolectan chatarra y de cuyas ventas ya instalaron este pequeño negocio de dulces. Pues muy bien, porque pues con lo poquito que vamos sacando, pues he invertido en dulces, pues para tener pues un poquito más, pues un dinerito pues extra. Para pues seguir pues alimentando a mis hijos, como pues ya se los había comentado, por su desnutrición, pues de aquí va saliendo. Pues para cuando menos no les falte pues sus tres comidas al día. Pero otra muy buena noticia es que próximamente esta familia contará con un techo seguro. ¿Dónde vivir? Mami me informó que se nos estaba construyendo una casita. Confío pues de todo corazón que pues me pueda apoyar, pues ya que no tenemos un lugar donde vivir, yo y mis hijos, y pues que en realidad nos dos pues lo necesitamos. Estas son las noticias que están transformando a miles de hogares de familias nayaritas. Recuerden que así como ellos, ustedes también pueden recibir apoyo institucional. Es todo por esta ocasión, pero nos vemos en la próxima, porque aún quedan muchas historias por contar. Gracias.